El Banco de los Azules Esa que regularmente, históricamente, lo alienta en todos los rincones de Chile y del mundo Esa que ha caminado por caminos pedregosos, por altos y por bajos Por canchas desconocidas y también en los potreros El camino ha sido duro, sí, ha sido difícil, lleno de obstáculos Plagado más de tristeza que alegría Los jugadores se van a reencontrar con esa cincuentena de hinchas Que seguramente pasó hambre y que recorrió muchos kilómetros para ver a su equipo Pueblo azul, y nosotros tampoco olvidaremos esta noche La U, la U se va entre aplausos La U se va festejando en una noche En Río, caro la U, 3 a 2 al Flamengo Y las ilusiones están vivas Espéranos, Copa Libertadores, que allá vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!